El 46,7% de los españoles da ganador a Feijóo del debate electoral y el 43,4% lo ve ya como presidente. Señor Vera, lógicamente es una encuesta que dice muchísimo, están hablando de una cantidad ya muy grande de españoles que le ven ganador. Luego vamos a ver también las portadas de los periódicos y que hasta los periódicos de izquierda se tuvieron que rendir a señores Feijóo. Bueno, sí, efectivamente hemos visto la portada del país y otros periódicos digitales que son de izquierda que al final no han tenido más remedio que reconocer lo que es evidente. Muchos de ellos no han querido reconocer que Feijóo estuvo bien o que ganó el debate, pero sí han dicho que el que no estuvo como debía o como se esperaba es el señor Sánchez. Sánchez estuvo cuatro días enteros preparándose un debate. Dices, oiga, yo creo que a Sánchez le pasó una cosa, que es que pensaba que Feijóo ese gallego paleto que no sabe nada, que viene ahí, aquí. Y el gallego, que no es paleto, sino todo lo contrario, es un señor muy preparado, que efectivamente no solamente lleva cuatro mayorías absolutas en Galicia, gestionando bastante bien y que por eso tiene mayorías absolutas, sino que además ha gestionado empresas públicas tan potentes como el Insalud, como Correos, y que tiene una experiencia demostrada, cosa que no tiene el señor Sánchez para nada. Pero claro, Sánchez pensaba, a este me lo como yo, que es lo que le decían sus asesores. Y entonces le dijeron la estrategia, usted presidente o tú presidente lo que tienes que hacer es no dejarle hablar. Le interrumpes todo el rato, te ríes de él, le sueltas no sé cuántos y así lo pones nervioso y tenemos a Feijóo destruido. Claro, eso no ocurrió, eso no ocurrió porque Feijóo, que efectivamente es muy molesto tener un tipo ahí enfrente que te está interrumpiendo todo el rato, porque eso te rompe la línea de coherencia de cualquier discurso, pero Feijóo entró muy bien porque fue a atacarle, a decirle, oiga, la economía, pero ¿cómo está diciendo usted que la economía va como una moto? Si es un auténtico desastre, con datos, uno detrás de otro. Parece que el que había estudiado era Feijóo, que no estuvo los cuatro días encerrado. Y sin embargo, el que había estado cuatro días encerrado, pues no sabemos qué es lo que estuvo haciendo, porque al final... Como hubiera empleado al mismo tiempo Sánchez, en preparar el debate, el mismo tiempo que empleó para hacer su tesis doctoral, pues es evidente que iba a perder. Bueno, si te lo hacen otros... Claro, lo que pasa es que aquí hay dos cosas. Lo que ocurrió ayer fue, consecuencia de que estuvo mal asesorado, que es lo que suelen decir siempre, la culpa es de los asesores, o es que este es el Sánchez de verdad. Y probablemente es que la culpa es del propio Sánchez, porque el que comete esos errores tan de principiante, es decir, cuando tú eres tan incorrecto en las formas, quedas mal, quedas mal, porque la gente no quiere esa incorrección, quiere que tú hables de una manera coherente y efectivamente puedes interrumpir, pero de vez en cuando, no como una estrategia manifiesta de estar pegándole patadas en las espinillas todo el rato al contrincante. Eso es una cosa que queda mal, y esto yo creo que es lo que visualizó muchísima gente, y por eso, entre otras cosas, aparte, porque Feijo estuvo muy bien, por eso el señor Sánchez ha perdido claramente el debate.